En estos tres días, lo primero que vi fue el pitch, que es la forma de vender tu idea después de que tú mismo estés convencido de ella. Entendí mejor el valor del tiempo, ya que cada segundo es esencial para dejar en claro tu punto de vista. Sé que hay que estar bien preparado e informado para tener la capacidad de desarrollar cualquier tema al hablar. Después aprendí la importancia de cómo hablar en público, teniendo confianza, carisma y seguridad. Noté que un líder no es el que sabe todo, sino el que junta y filtra las ideas para llegar a un resultado, generando trabajo en equipo, escuchando ideas y creando prototipos. Así entendí que un problema tiene infinitas soluciones. Quiero agradecer al Tecnológico de Monterrey por darme la oportunidad de participar en la segunda etapa. Sin duda aprendí, conocí y compartí, y de esto se trata la vida. Soy Adrián González y gracias.